¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza Tarea! ¡Buenas tardes! ¡Fuerza Tarea! 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 El cariño de toda esta gente les va a expresar y les va a seguir expresando durante muchos días que en ningún caso va a compensar el gran orgullo que cada uno de ustedes también sintió de ser y sentirse en la Revolución. Creo que hoy día sus corazones han seguido forjando el temple de verdaderos voluntarios que están al servicio del prójimo, que están al servicio del llamado a la urgencia, que están al servicio más allá de ponderar incluso sus vidas y colocarlos al servicio de todos nosotros. Como alcalde y en representación del Consejo Municipal y de toda la comuna, no solamente la gente que está presente, sino mucha gente del sector rural que también son bomberos y que tienen el justo y legítimo derecho de sentirse tan orgullosos como ustedes. Agradecerles infinitamente su presencia y que sin lugar a duda las imágenes que ustedes traen grabadas en su memoria jamás se le van a borrar porque ese temple sin lugar a duda les va a servir para una experiencia sin igual, pero que también nos va a permitir a cada uno de los rebueninos descansar tranquilos. Un abrazo grande para todos ustedes y permítanme decirles sinceramente, cada día uno se siente más orgulloso de ser hijo de esta tierra, hijo de esta querida comuna. Muchas gracias por todo el esfuerzo, por todo el compromiso y por dejar a nuestra comuna y a nuestra ciudad en el rostro y en el corazón de un recuerdo imborrable para mucha gente a la cual ustedes asistieron en forma diaria. Muchas gracias. Y como representante de ustedes en el Congreso de la Nación, sentirme orgulloso de lo que una de las comunas de mi distrito ha logrado hacer por aquellos que hoy día están caídos en el alma y en lo material. Río Bueno ha dado un ejemplo. Soy portador de este saludo porque he recorrido prácticamente todo mi distrito. He recorrido la región de los ríos y algunas de las regiones que están siendo hoy día abatidas por la tragedia. No me cabe duda que los rostros jóvenes que ustedes tienen, la edad joven que ustedes tienen, le da ánimo a la gente que todavía no entiende lo que esta tragedia tremenda ha significado para un país como el nuestro. Chile está dolido. Hay que levantarlos. Río Bueno también es capaz de hacerse presente para levantar a un pueblo caído. Somos chilenos. Debemos tener esa fuerza. Ustedes la están dando. Sus autoridades. Los altos dignatarios del cuerpo de bomberos le están dando también la fuerza para que sigamos luchando por este Chile que necesita muchos de aquellos que no han sufrido. Los que sufren hoy están resguardados por ustedes y por todos nosotros. Que les vaya bien, Chile son ustedes. Y una señora nos mandó esto. A nuestros amigos de la compañía de bomberos de Río Bueno. No tengo palabras para agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. Su entrega es interesada, sus ganas de ayudar, la seguridad y apoyo moral que nos brindaron en estos difíciles momentos. Aquí encontraron una amiga que los recordará siempre. Gracias por encontrar a mi tía con cariño, Mariola y Córdoba, Alfaro y familia. De Mar Sur, Alcahuatl. ¡Fuerza de Tarea! 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 Levanta la cabeza, sea cual sea la situación Recuerda que en la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda Todo lo que sea malo